bienvenidos a este canal lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa última hora ucrania agota rusia hasta casi frenar su ofensiva justo cuando ya empieza a recibir decenas de tanques occidentales no olvide dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyarnos muchísimas gracias estaremos al tanto de lo que comenten rusia podría haber dejado pasar el momento de oro para tomar bakhmut y ucrania cada vez se rearma a mayor velocidad al menos esos son los datos que maneja cube mientras el conflicto entra de nuevo en un punto muerto como tantos que han habido desde el inicio de la invasión y moscú busca la manera de confirmar zonas que parecía tener controladas pero que se empieza a complicar es el caso de bakhmut que no termina de caer en manos de las tropas de putin en gran parte por el empeño de las fuerzas ucranianas por resistir ante esta situación la tarea prioritaria de las fuerzas militares de ucrania es efectuar un importante desgaste a los rusos así explicó el comandante de las fuerzas terrestres de ucrania en su cuenta de telegram las tropas rusas están tratando de concentrar sus esfuerzos principales en el frente de bakhmut no desisten de sus intentos de rodear y capturar la ciudad agregó el responsable militar pero gracias al heroísmo y profesionalidad de nuestras acciones militares hábiles y coordinadas y al uso efectivo de las capacidades de maniobra y armamento mantenemos la fortaleza de bakhmut en contra de las expectativas y pronósticos que opina de esta información nuevamente los invito a suscribirse gracias por estar acá noticias al día sexta cuestión que hemos debatido también de manera larga y tendida es la cuestión de las cualificaciones las cualificaciones bueno son cruciales es lo que va a hacer que nuestra competitividad económica nuestro mercado único funcione o no funciona y tenemos que mejorar las cualificaciones de nuestra mano de obra en el mercado único y por último refuerzo de las cadenas de abastecimiento con nuevos acuerdos comerciales la migración acabo con esto ya saben ustedes que tal y como me solicitó el consejo europeo antes del consejo europeo mismo escribí una carta donde desglose nuestras actividades desde el último consejo europeo para conseguir un pacto de migración y asilo que tiene ahora que pasar por el consejo y el parlamento y después una serie de medidas operativas nuestro hincapié ha sido y es todavía el empezar por reforzar las fronteras entre turquía y bulgaria lanzar dos proyectos pilotos sobre gestión de fronteras como se procesa la llegada de los migrantes que llegan no sólo a bulgaria sino también a rumanía para detectar buenas prácticas de gestión de fronteras para los procedimientos de asilo rápidos o procedimientos de retorno rápidos reforzar también las capacidades de búsqueda y rescate de nuestros socios norafricanos esto se completará con más esfuerzos para acometir a los pasadores y luego trabajar con nuestros socios de los balcanes occidentales con frontex que ahora ha desplegado guardacostas en las fronteras y también reforzar nuestra cooperación con países terceros para la cuestión del retorno muy ambicioso este programa pero he dado información sobre todos estos temas estaré encantado de responder a los gracias una pregunta para la presidenta underline pero quizá para ambos también ha hablado del objetivo 55 del clima en la transición la energía que nivel van a tener las energías en esta energía limpia bueno como saben va a haber esa esa combinación de energías como saben y la energía nuclear puede desempeñar un papel en los esfuerzos de descarbonización es importante en la ley de industria conexiones ceros hay toda una panopla de tecnologías y eso incluye también la energía nuclear más avanzada tenemos ahora reglas simplificadas incentivos pero sólo sólo las tecnologías que consideremos que son estrategias para el futuro como las baterías electrolisis eólicas van a poder beneficiarse de las ventajas plenas tiene que ser el bueno la energía nuclear de vanguardia está incluida en algunos ámbitos pero no todos una pregunta para ambios dirigida cuando ha hablado con los líderes presidente Zelensky ha pedido cazas modernos aviones de combate ven que haya alguna alguna posibilidad de que haya una mayor impresión de aviones de combate para Ucrania después recordarán que hace una semana se estuvo aquí el presidente Zelensky con nosotros y no sólo hubo la reunión con los líderes la reunión principal sino luego hubo también otras reuniones de formato más pequeño la que se trató cuál era la ayuda que podían prestar los miembros esto son decisiones que tienen que tomar los miembros así que yo no quisiera adelantarme lo que van a decidir los miembros pero no es secreto que Ucrania necesita más apoyo y más material militar bueno es una decisión soberana de los estados miembros y es lo que tienen que decidir que suministran y cómo el presidente Zelensky hoy ha solicitado más sanciones me gustaría saber si se ha tratado esa cuestión esta noche puede haber un décimo paquete de sanciones y puede haber algo tan ambicioso como los paquetes anteriores y luego una pregunta sobre otro problema que se plantea de los diez paquetes de sanciones es que se las están saltando muchos entonces señora von der Leyen claramente en el contrato que firman ustedes con Azerbaiyán parece que hay gas ruso que está pasando a través de ese contrato me gustaría saber qué garantías hay de que no estamos comprando gas ruso a través de vayan y por lo tanto menoscabando las sanciones europeas hay diez paquetes de sanciones y una cuestión cada vez más acuciante es efectivamente el no respeto a las sanciones y las lagunas cuando se aplican las sanciones la otra parte intenta hacer todo lo posible para evitar las sanciones para zafarse de ellas y menoscabarlas ya en el décimo paquete había algunas propuestas para reforzar la ejecución de las sanciones acordadas y no sólo sino también para intentar contrarrestar el no respeto y las lagunas de las sanciones hemos nombrado a un enviado de las sanciones que viaja a los países donde vemos que hay infracciones de las sanciones ha empezado ya ese trabajo estamos trabajando de manera estrecha con nuestros socios del g7 para compartir información y para alinear nuestras posturas donde vemos que hay problemas de cumplir tres sanciones en el décimo paquete de sanciones hemos superado la posibilidad de incluir en la lista entidades o personas u organismos empresas de países terceros donde vemos que se están saltando las sanciones o sea que hay una serie de medidas ya adoptadas pero no basta y por lo tanto el undécimo paquete de sanciones también fundamentalmente tratará la cuestión del no respeto de las sanciones del incumplimiento de las sanciones y cómo podemos contrarrestar última pregunta dos preguntas la primera es la siguiente la cuestión de la producción de los motores de combustión se ha planteado durante el debate el debate se le ha hecho alguna pregunta al presidente schultz sobre ese cambio de opinión que ha habido sobre ese tema tan importante y una pregunta para la presidenta von der Leyen si quisiera saber si ella piensa si este problema se va a resolver en un futuro próximo y también para la presidenta von der Leyen nos han dicho que estados unidos está intentando conseguir excepciones para sus exportaciones de aluminio y acero para si van piensa que va a ser posible piensa que se va a poder alcanzar un acuerdo para tener este acero y aluminio sostenibles en octubre muchas gracias bueno pues no no se ha hablado de los motores de combustión en el consejo europeo saben perfectamente que está habiendo conversaciones entre el vicepresidente ejecutivo que representa la comisión y su homólogo en alemania que es el ministro de transportes esas negociaciones están avanzando ambas partes tienen la voluntad de resolver la cuestión y resolverlo dentro del acuerdo provisional que han alcanzado el parlamento y el consejo que incluye la neutralidad tecnológica aunque en este caso hay urgencia hay urgencia porque este expediente es muy importante dentro del paquete objetivo 55 así que yo confío en que estas conversaciones lleguen a buen puerto pronto respecto al aluminio y el acero como saben nosotros tenemos una exoneración tenemos aranceles retiramos los aranceles pero esto es una cuestión de tiempo porque lo que hay que encontrar es una solución correcta a nivel mundial no sé en qué mes termina el plazo de la supresión provisional de los aranceles sobre acero y aluminio pero ahora mismo estamos negociando y las negociaciones pues hay que esperar hasta el final para saber cuál es el resultado de esa negociación muchas gracias con esto concluye la conferencia de prensa mañana si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día a Gracias por ver el video.